El glúteo menor es un músculo cuyo patrón de dolor referido puede extenderse a lo largo de toda la pierna, pudiendo ser confundido con una ciática, dando lugar a una pseudociatalgia. El dolor suele ser nocturno y también durante la marcha. Podemos diferenciar dos partes en el músculo, la porción anterior y la posterior. La anterior está próxima a la espina ilíaca anterosuperior. Se muestra el patrón de dolor referido de esta porción. La posterior está en la profundidad del glúteo medio. Se muestra el patrón de dolor referido de esta porción.